¡Aleluya! ¡Aleluya! Y orando, yo le dije al Señor, tú me el alfarero y yo el barrozo, modela mi vida a tu parecer. ¡Aleluya! Hazme como quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo no me gusta, te voy a quebrantar. Y en un paso nuevo te voy a transformar. Pero el proceso te voy a hacer llorar. ¡Aleluya! Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 Gloria a Dios